Linda imagen, no esta que están viendo, sino la que vamos a ver ahora, que es el amanecer en Salta Capital. Ustedes van a ver los cerros del este, cómo en este momento se van iluminando y enmarcando en el sol que de a poco va a ir saliendo. Estamos por un grado encima de la mínima, es decir, estamos 12 grados, la mínima para hoy era de 11, vamos a llegar a 25 grados hoy. Y así, atención, que se va a mantener toda la semana, es decir, hasta el viernes vamos a tener buenas temperaturas. Pero, atención, no significa que el sábado esto va a desmejorar, significa que el sábado podría haber probabilidades de precipitaciones. Entonces, durante la semana vamos a tener buen clima, buenas temperaturas, vamos a llegar hasta 32 grados y sin posibilidades de precipitaciones. Así que a tener en cuenta, va a ser una excelente semana para empezar ya a preparar, ¿por qué no? A pensar, como decía Eduardo hace un momento, la pileta. Hay que empezar a pensar por ahí, quizás me estoy adelantando muchísimo, pero ¿por qué no? Empezar a pasar el barro de fondo, empezar a pensar que se puede ir preparando un poquito más la pelopincho.